Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, lunes 18 de julio es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Las madres buscadoras de Sonora y Jalisco realizaron una nueva jornada de búsqueda este domingo, por fincas abandonadas del municipio de Tlajomulco, localizando restos humanos que corresponden al menos a tres personas en el fraccionamiento Villa Fontana Agua. En los tres días que lleva la jornada, las buscadoras han intervenido al menos ocho puntos, con tres resultados positivos. El primero en un predio ubicado a 400 metros de la etapa 18 de fraccionamiento Chula Vista, donde el viernes se encontraron huesos y piezas dentales, mientras que el sábado se localizaron restos calcinados en un predio ubicado en Tlaquepaque. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó la presencia de retenes del crimen organizado en Jalisco. Esto tras una visita a la entidad durante el sábado, en la que sostuvo una reunión con el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien semanas atrás denunció que fue víctima de ellos. Reveló que el alzobispo le dio detalles de sus encuentros en estos puntos y acordaron mantener la comunicación permanente. La empresa recolectora de basura Capsaígul presentó este domingo una campaña para mejorar el servicio de recolección de los cuatro municipios con los que tiene concesión, donde destaca la incorporación de más unidades, así como la operación de turnos vespertinos y nocturnos. Tras el anuncio, tanto el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, como el gobierno de Guadalajara encabezado por Pablo Lemus, rechazaron la estrategia la cual calificaron como una artimaña, además de que siguen cumpliendo con lo establecido en los contratos. La noche de este sábado llegó a Jalisco el tercer cargamento de vacunas contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Son 48.000 doces y Pfizer, las cuales serán administradas en 70 municipios del interior del estado, donde iniciará la vacunación en los próximos días. En estas jornadas no se requiere hacer cita, solo acudir con los documentos de la niña a un niño, como son registro federal impreso y identificación de los adultos. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDR y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx.